Imagínate nacer, crecer, vivir, estudiar y trabajar en un país en donde no tienes el derecho para movilizarte dentro de tus fronteras, ni para decidir tu futuro. Más bien, solo puedes vivir en un territorio reducido con gente de tu misma etnia y que ese territorio sea controlado por otro grupo humano que se considera superior. No, no me refiero a la Franja de Gaza, sino a los Bantustanes, 20 territorios establecidos durante la época del apartheid en Sudáfrica. ¿Ya habías escuchado de ellos? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Para comenzar, veamos rápidamente la etimología de la palabra Bantustan que nos ayudará a entender mejor el contexto. El sufijo stank viene del persa y significa tierra o lugar de. Bantú viene de los grupos étnicos de habla Bantú, los cuales se hablan en diversas partes del África subsahariana y que cuyo origen se estima en los ríos Níger y Congo. Por lo que Bantustan significa país de los Bantúes y en cada uno de los 20 Bantustanes vivía en su mayoría una etnia Bantú. Ahora pasemos a hablar un poco del contexto histórico de Sudáfrica durante el siglo XX. En ese entonces, el país era conocido como la Unión Sudafricana, creado poco después de las guerras anglo-bóeres. Es decir, luego de la paz entre las dos etnias blancas, ingleses y africaners. Incluso la bandera del país incluía a ambas repúblicas bóeres, Transfal y Orange, y al Reino Unido. Sí, la exclusión y las ideas supremacistas blancas se veían incluso en el pabellón nacional. También vale resaltar la anexión de la actual Namibia en la Primera Guerra Mundial, hasta ese entonces una posesión alemana. Ya hablando de actos discriminatorios como tal, desde antes de la instauración del apartheid ya existían leyes racistas, como el uso limitado de la población negra a ciertas áreas y la limitación en el derecho de sufragio. Ya el apartheid como tal, comienza en 1948 con la llegada al poder del Partido Nacional, durante el gobierno de Daniel Malán. Aquí es cuando se intensifican las políticas racistas, como la prohibición de los matrimonios mixtos. Pero la creación de los bantustanes como tal se da recién en 1959, durante el gobierno del entonces primer ministro supremacista blanco, Hendrik Fairbord, quien las denominó como patrias. Sí, un eufemismo que la comunidad internacional no aceptó y la denominó como bantustanes. Antes de esto, Fairbord ya había sido ministro de Educación y en 1953 estableció el Departamento de Educación Bantú. El objetivo de este sistema era el de preparar desde temprana edad a los sudafricanos negros para que acepten su rol de subordinación frente a los blancos. Esto sería el preludio de la fundación de los 20 bantustanes, 10 en Sudáfrica y 10 en África del Sudoeste, actual Namibia. Estos enclaves representaron el 13.7% del territorio del país, las tierras menos fértiles y productivas, en donde sería asignada el 72% de la población total. Es decir, estaban condenados a sufrir hambre. Cada uno de los bantustanes estaba ligado a alguna de las etnias. En su mayoría, bantúes y muchos ciudadanos que ya estaban establecidos en las ciudades fueron forzados a movilizarse a los bantustanes. Asimismo, se les retiró la ciudadanía sudafricana, pues ahora pasarían a ser ciudadanos de estos territorios que casi ningún país del mundo reconoció como independientes. Como puedes ver en el mapa, los bantustanes carecían de continuidad territorial, pues el propósito no era solo apartar a los negros de los blancos, sino a los distintos grupos de negros entre sí, de tal manera en que no se unan y así evitar posibles alzamientos. El propósito de la ley de los bantustanes era el de asegurar que los ciudadanos blancos se conviertan de lluvia en la mayoría de la población sudafricana, pues ante los ojos del gobierno de Pretoria, estos eran países independientes. Y en efecto, los bantustanes tuvieron sus propios gobiernos en donde los líderes políticos eran personas de su misma etnia. ¿Pero a qué costo? Que estaban prácticamente encerrados dentro de sus pequeñas jurisdicciones, sin posibilidad de cruzar y trabajar en Sudáfrica, y en un territorio poco fértil y enclavados dentro de otro país que les complicaba el comercio internacional. Es decir, los bantustanes estuvieron desde un inicio destinados a la pobreza. Y como son 20 en total, solo hablaremos de 4 de ellos, a las 4 a las que se les concedió oficialmente la independencia. Comenzando por Transkei, cuyo nombre significa más allá del río Key, y que estuvo habitado por la etnia Xhosa. Transkei obtuvo su independencia en 1976, y fuera de Sudáfrica solo fue reconocida por Uruguay. En ese entonces, bajo la dictadura de Juan María Bordaberry. La República de Venda, establecida en la frontera con Zimbabue y habitada por la etnia homónima, fue fundada en 1979. En sus 6.807 kilómetros cuadrados habitaban 200.000 personas. Bofutatsuana tuvo uno de los territorios más complejos debido a la falta de continuidad territorial. Obtuvo su independencia en 1972, y en él habitaron 2 millones de personas, en su mayoría de la etnia tzwana, la cual es mayoritaria en el actual Botsuana. Finalmente, tenemos a la República de Zizkei, dentro de la provincia oriental del Cabo, y que también tuvo como etnia mayoritaria a la Xhosa. Zizkei obtuvo su independencia en 1981, y fuera de Sudáfrica fue solo reconocida momentáneamente por Israel, cuyo Ministerio de Relaciones Exteriores lo negó. Entre los otros bantustanes, según su etnia en los cuadros que ves en pantalla, me llama la atención en Namibia, Bushmanlandia, de la etnia de Lausanne, la más antigua del planeta, y la Rehoboth, en donde habitaron los busters o descendientes mulatos de la mezcla entre neerlandeses y mujeres africanas. Como te imaginarás, el discriminatorio sistema de los bantustanes no fue abolido hasta el fin del Upper High en Sudáfrica, que ocurre en 1994, poco antes de las primeras elecciones libres, en donde sale electo el muy conocido Nelson Mandela. Esto en cuanto a Sudáfrica, pero en Namibia ya habían sido abolidos en 1988, cuando el país se encontraba luchando por su independencia, la cual se concreta oficialmente en 1990. Y lo curioso es que ni bien se cierran los bantustanes en Sudáfrica, se reinventan en otra parte del mundo ese mismo año. Sí, en Israel, dos años después de la firma de los Acuerdos de Oslo, en los cuales se intenta la normalización de las relaciones entre Israel y Palestina, siendo este el punto más cercano de alcanzar la paz, el primer ministro israelí firmante de ideas conciliadoras, Isaac Rabin, es asesinado por un israelí ultrassionista. Posterior a esto, se suceden en su mayoría gobiernos de corte sionista que siguieron promoviendo ideas segregacionistas, especialmente en la Franja de Gaza, de donde provenían ciertos grupos yihadistas. En el afán de controlarlos, en la Franja de Gaza, abandonada oficialmente por Israel en el 2005, se construyó una barrera por toda la frontera que permanece hasta nuestros días. Este muro tiene 7 metros de alto, alambrado, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. La bahia se vigila desde aire, mar y tierra. Los ciudadanos gazatíes pueden únicamente abandonar la Franja con permisos especiales pasando por puestos de control con guardia armada. Desde hace años, Gaza está sometido a un bloqueo comercial al cual se suma también Egipto, su vecino del sur, y las razones de esto se explicó aquí. En Cisjordania ocurre algo similar, aunque no tan crítico, ya que tiene acceso a una frontera con Jordania. Tras la segunda intifada, también se construyó un muro fronterizo. La región está dividida en áreas de control, por lo que deben pasar por una serie de puestos con guardias armados. Es decir, carecen de libertad de movimiento en su propio país, a la par que ven cómo pierden cada vez más soberanía mientras aumenta el número de colonos israelíes, así como la construcción de sus asentamientos ilegal. Por lo que, como ves, es llamativo ver noticias como esta, en las cuales Sudáfrica denuncia a Israel de cometer genocidio en Gaza ante la CIJ, un país que tuvo un pasado similar y que, como una manera de reivindicar su pasado, acusa al nuevo sistema de discriminación en Oriente Próximo, el cual, como se mencionó, tiene sus propios matices. Pero ahora, cuéntame tú, ¿considerarías que Gaza está bajo un sistema similar al de los bantustanes? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima. ¡Gracias!